Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aussie. El día de hoy vamos a preparar un yogur de soja, pero en su versión yogur griego y en su versión yogur natural. Hace algunos días les mostraba por aquí en el canal cómo hacerlo con leche entera, pero yo sé que hay muchas personitas que me siguen por aquí que son intolerantes a los lácteos o que son veganos o son personas que, como yo, están interesados en ir descubriendo nuevos productos, nuevos ingredientes que nos ayuden a tener un estilo de vida mucho más equilibrado y consciente. Así que bueno, pensando en eso, aquí les trago esta deliciosa receta, así que espero que la disfruten. ¡Comenzamos! Para hacer nuestro yogur vegetal podemos utilizar un yogur de soja natural y sin aditivos. Es simplemente porque me parece una gran opción para que todos la puedan encontrar sin complicaciones y así no hay excusas para que no hagan su primer yogur. Además, en estos yogures que podemos comprar también están las bacterias que necesitamos para que nuestra leche se fermente. Y la siguiente opción es hacerlo con probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que protegen la salud de nuestra flora intestinal y con ello mejoran el proceso de la digestión de los alimentos, así que previenen el estreñimiento e incluso el cáncer de colon. Este tipo de productos los puedes encontrar fácilmente en herbolarios, tiendas naturistas, en farmacias o en cualquier otro tipo de tienda que vendan productos saludables, naturales o ecológicos. El ingrediente más importante de esta receta es la leche. Debemos tener especial cuidado a la hora de seleccionar el tipo de leche que vamos a utilizar ya que lo mejor para la receta es que la leche sea lo más natural posible y que en la medida no contenga más de dos o tres ingredientes. Vas a tener que evitar el tipo de leches que vienen edulcoradas, fortalecidas o con aceites añadidos. Si tienen más tiempo, les recomiendo hacer su propia leche vegetal y si no, otra opción es comprarla en supermercados donde la vendan ecológica u orgánica. Y por favor, no se olviden de leer muy detenidamente la etiqueta. Ahora que ya sabemos esto, es tan fácil como calentar nuestra leche. Vamos a calentarla solo lo necesario hasta que esté a unos 35 o 40 grados de temperatura aproximadamente. Si tienes un termómetro, úsalo. Solo vamos a calentar la leche un poco y pasados unos minutos vamos a introducir nuestro dedito pequeño y vamos a intentar contar hasta 10. Debemos poder mantenerlo sin problemas y si llegas a quemarte, entonces deja enfriar un rato tu leche. Luego vuelve a repetir este experimento hasta que no te queme. Es súper importante que la leche quede tibia y no caliente, ya que si nos pasamos de calor, podemos matar las bacterias y así no nos saldrá el yogur nunca. Y ahora el siguiente paso es añadir el fermento. Aquí puedes elegir entre las cápsulas de probióticos si es que las tienes o simplemente utilizar un yogur de soja natural. Lo que tú prefieras o se te haga más fácil de encontrar. Yo en este caso he decidido mostrarles cómo se hace con los probióticos porque en el video anterior les mostré cómo hacerlo con el yogur. Pero ya les digo que el resultado es exactamente el mismo. Recuerden ver la cajita de información porque es posible que ahí les deje detallado el tipo de probiótico que estoy utilizando. Y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien con ayuda de una cuchara de madera o de silicona. Aquí va otro punto importante. ¿Dónde vamos a fermentar el yogur? Puedes hacerlo en 1. Una yogurtera, si la tienes. 2. Colocando la leche en un recipiente hermético y bien envuelto en una zona con temperatura entre los 30 y 40 grados. Si es invierno, puedes precalentar el horno a baja temperatura, apagarlo y guardar ahí el recipiente. O también puedes ponerlo cerca del radiador o de la calefacción. Y 3. Puedes usar un termo de esos de toda la vida para mantener el agua caliente como estoy utilizando yo. Es menos complicado, es accesible para todos y queda perfecto. Ya casi estamos y ya solo nos queda verter la leche en nuestro termo. Y puedes guardarlo en cualquier armario de tu cocina. Si lo haces por la noche, a la mañana siguiente ya tendrás tu yogur. Solo no te olvides de poner una alarma para que no se te olvide, ¿ok? Eso es todo, ya tenemos nuestro yogur delicioso y casero. Y ahora mismo con este resultado lo que hemos conseguido es un yogur natural. Pero si quieren un yogur más cremoso al estilo griego, hemos de hacer un siguiente paso. Vamos a necesitar un colador y un paño de algodón. Si tienen gasas en casa también pueden utilizarlas, simplemente van a poner unas cuantas capas para asegurarse que no se escape nada. Con esto vamos a conseguir separar el suero de la leche y con ello obtendremos un yogur súper cremoso. Ahora vamos a taparlo bien y guardarlo en la nevera y lo vamos a dejar escurriendo ahí entre 2 y 4 horas. Aquí todo va a depender de la cantidad de cremosidad que quieras en tu yogur. Voy a aprovechar para mostrarles cómo queda el yogur natural. Me he reservado un poquito para que lo puedan ver. Y como ven, tiene una textura maravillosa. Es espesito, pero ahora mismo como aún no ha ido a la nevera, está algo líquido. Pero aún así está delicioso. Así que como ven, no es necesario que hagan el yogur griego, sino que pueden dejar hasta aquí el proceso para conseguir un delicioso yogur natural de soja o soya. Como pueden ver, el suero quedó en la parte de abajo y es por eso que hemos obtenido un yogur súper súper cremoso. Ahora solo tenemos que guardar nuestro yogur en un tupper de vidrio o en un recipiente individual hermético. Este yogur se conserva en la nevera de 3 a 4 días. Si lo haces, no olvides ponerle fecha a tus botes. Si conservas 3 cucharadas de este yogur que acabas de hacer, ya no será necesario que utilices más los probióticos en cápsulas. Solo añades una parte de este yogur que acabas de preparar y ya lo tienes. Mi consejo es que eviten añadir edulcorantes o algún tipo de fruta antes del proceso de fermentación. Una vez que ya tienen listo el yogur, sí que podrán añadir cualquier tipo de fruta o edulcorante. Así se aseguran que les durará más tiempo en la nevera y que el proceso de fermentación se hace correctamente. ¿Pueden creer lo fácil que ha sido conseguir esta textura cremosa con una leche vegetal? En serio, tienen que probarlo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho, muchísimo de esta receta. Que me dejen un enorme dedito arriba. Que no se olviden de darle tilín tilín a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Y no olviden etiquetarme en mis redes sociales si hacen alguna de las recetas. Les mando muchos besos. Dulces, muy muy dulces porque no estamos a dieta. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!